El proceso separatista, por desgracia, se ha trasladado o se está trasladando al resto de España. Aquí lo hemos vivido muy bien. Si alguna cosa caracteriza al proceso separatista es la idea de las dos Cataluñas irreconciliables, que viven prácticamente apartadas, que se miran con desconfianza. Eso, por desgracia, que ya se vivió en el pasado con las dos Españas, es lo que se está intentando trasladar. Ese avance de una estrategia de confrontación provoca enorme angustia en amplias capas de nuestra población. Y eso, y es comprensible que a veces ocurra, puede acabar provocando que mucha gente se rinda y que acabe abandonándose a las bajas pasiones a las que hacía referencia hace un momento. Pues no. Hoy es el día de buscar más fortaleza constitucional que nunca. Mirad, la solución está en la Constitución. Nunca fuera de ella. La solución está en la Constitución. Nunca fuera de ella. Nuestro estado de las autonomías, que emana de dicha Constitución, imperfecto, mejorable, sin duda, es hoy garantía, y lo estamos viendo, de pluralismo, de contrapesos y de buen gobierno en alternativa al de Pedro Sánchez. ¿Os imagináis que no hubiera ninguna autonomía y que tuviera el poder Sánchez-Iglesias omnímodo, absolutamente ilimitado? Pues eso es lo que defienden algunos, que dicen proteger a España, y en cambio pretenden darle al gobierno de Sánchez-Iglesias todo el poder sin contrapesos de ningún tipo.